Hola, mi nombre es Fran Yacira. Soy de las personas que piensa que las cosas que se hacen con sacrificio violan premio. Viajé 14 horas para llegar hasta acá con el objetivo de encontrar mi talento, ya que me defino como una persona que vive por lo que hace, es actuar. Muchas gracias.